hoy prepararemos un delicioso pie de durazno sin horno para esta receta necesitaremos duraznos en almíbar para hacer los duraznos en almíbar solo de clic al enlace abajo del título de este vídeo en la cajita de descripción tengo aquí un paquete de galletas marías estas son este paquete es de 170 gramos vamos a ocupar el paquete completo si ustedes en su país no tienen esta marca pueden ocupar cualquier tipo de galleta de vainilla que sea parecida a esta galleta o cualquier tipo de galleta de vainilla y vamos a moler por partes para que se muela muy bien vamos a hacerla completamente polvo nuestra galleta ya molí todo el paquete de las galletas estoy vaciando ya en mi refractario ustedes pueden ocupar refractario de aluminio yo en este caso estoy ocupando un refractario de cristal redondo de tamaño mediano y ya tengo aquí la galleta ahora lo que vamos a hacer va a ser derretir la mantequilla quien tengo aquí mi sartén y lo que voy a hacer va a ser poner a derretir una barra de mantequilla esta es de 90 vamos a derretir completamente toda la barra de la mantequilla voy a ocupar un tenedor y voy a ir agregando la mantequilla sobre la galleta y voy a combinar perfectamente bien toda la galleta con la mantequilla y una vez que ya la he combinado muy bien vamos a formar lo que es la costra del pie simplemente vamos a ir presionando me voy a ayudar ahora con una cuchara vamos a ir presionando a los costados para ir formando lo que es la costra de nuestro pie esto lo vamos a ir haciendo de esta manera y así es como vamos a formarla vamos a presionar muy bien la galleta y vamos a levantar una pequeña parte en los costados alrededor de nuestro refractario o de nuestro molde ya la tenemos ahí lista y ahora lo que vamos a hacer va a ser meterla al refrigerador mientras preparamos lo que es el relleno de nuestro pie voy a ocupar una barra de queso crema este es de 190 gramos la voy a poner en la licuadora vamos a agregar cuatro duraznos aquí ya los tengo sin hueso de los que acabamos de hacer en almíbar o de los que ustedes compren en almíbar va a ser cuatro duraznos los vamos a agregar aquí y vamos a poner un poquito de lo que es el almíbar le vamos a agregar unas cuatro cucharadas así cuatro cucharadas como esta de almíbar y ahora sí vamos a agregarle un cuarto de taza de azúcar y vamos a moler una vez que ya lo hemos molido tengo aquí dos cucharadas de grenetina y lo que vamos a hacer una vez que ya se ha molido lo que les dije anteriormente o sea el queso y todo lo demás lo que les dije anteriormente vamos a hidratar la grenetina como lo vamos a hacer tenemos aquí el polvito vamos a agregarle agua caliente y vamos a revolver muy bien ya la tenemos ahí bien combinada vamos a tratar de que no queden grumos vamos a combinarla muy bien vamos a volver a poner a moler esto lo que tenemos en la licuadora y así moliendo la licuadora vamos a agregar la grenetina que ya hidratamos vamos a ir agregándola listo ya quedó nuestro relleno de pie esto sabe delicioso bien aquí tengo ya lo que es la base la costra de nuestro pie ya lo saqué del refrigerador y quedó bastante consistente quedó muy durito justo como lo necesitamos y ahora lo que voy a hacer va a ser poner los trocitos de durazno los vamos a ir esparciendo o poniendo sobre la costra vamos a ir poniéndolo así para que abarque todo nuestro pie esto huele bien rico la verdad huele delicioso estos duraznos me quedaron de verdad muy buenos tienen que hacerlos de verdad hagan un pequeño esfuerzo por pues por consumir cosas más sanas pequeño esfuerzo por intentar hacerlo se siente bonito cuando uno hace los alimentos que a veces parece ser que es imposible que siempre estamos acostumbradas a comprarlos se siente muy bonito cuando uno lo logra cuando uno dice wow yo los pude hacer y si vieron lo fácil que es de verdad super super fácil y quedan uff deliciosos 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 entonces ahora que es temporada de durazno yo les recomiendo que compren sus duraznos y los hagan con mi receta de duraznos en almíbar les van a encantar bueno ok ya tenemos aquí los duraznos y ahora lo que batimos en la licuadora lo vamos a vaciar sobre los duraznos esto ya ya se me está antojando no 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 y huele muy rico huele delicioso vamos a meterlo al refrigerador durante media hora y bueno y bueno y bueno aquí les muestro como quedó por dentro, como se ve, la verdad delicioso y ahora sí voy a volver a probarlo, miren que sacrificio verdad, no la verdad es que quedó, uy dios 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 esto está delicioso, muy bueno, de verdad muy bueno tienen que probarlo, está muy bueno, vean y la costra de galleta sabe riquísima, 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 riquísima pues aquí les dejo esta receta, espero que se animen a probarla y yo los espero en mi próximo tutorial hasta pronto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!